bienvenidos nuevamente claxo por colombia la preocupación de lo que sucede en colombia las muertes las desapariciones la violencia la necesidad de sostener a rajatabla con los mandatos ya conocidos en muchos lugares de nuestra américa del neoliberalismo la necesidad de sostenerlo esté a sangre con calles que se movilizaron pacíficamente pero que tuvieron las respuestas más brutales que podíamos ver una colombia que siguiendo los pasos de otros países de latinoamérica en algunos casos y algunas referencias que veíamos en chile hace un tiempo en ecuador este empieza a revelar una vez más porque ya lo he hecho muchas veces en la calle lo que sucede con el neoliberalismo posiblemente con lo que fue una protesta o que comenzó o que encendió la llama más que nunca una medida económica concreta pero que decididamente terminó por poner sobre la mesa la discusión de muchísimos temas en una colombia como decíamos hace un rato que nos preocupa y muchísimo decíamos cientos de desaparecidos decenas de asesinados por la represión de las fuerzas de seguridad en colombia un comunicado de claxo de hace pocos días donde marcaban la condena mundial a la brutal represión en colombia y planteaba que nadie puede quedar indiferente frente a los atropellos que se están viviendo en colombia con este saldo de muertos heridos detenidos y todo tipo de abusos por parte de la fuerza pública como única respuesta a un pueblo que enfrenta la política neoliberal del gobierno del presidente de iván duque hombres y mujeres que salieron a la calle de las calles de las ciudades colombianas contra los embates de nuevas políticas antipopulares que recaen sobre los más humildes este ya de por sí muy castigados por las crisis económicas habituales agudizadas por la pandemia del covid 19 y decía el comunicado que mantienen bien altas las banderas de paz en un país cruzado por la violencia desde hace décadas basta de atropellos juicio y castigo a los responsables de la represión indiscriminada por el derecho del pueblo a manifestarse en paz firmaba el comité directivo de claxo por eso vamos a darle la bienvenida nuevamente a este muchos referentes pero queríamos iniciar dándole la bienvenida a carina batiani secretaria ejecutiva de claxo y a carolina jiménez integrante del comité directivo este desde colombia carina y carolina bienvenidas nuevamente y gracias por estar aquí dando la bienvenida y marcando la preocupación de lo que recién comentaba en el inicio de este claxo por colombia carina primero venís hablando hace tiempo y con mucha preocupación digo cuál es la importancia de hoy hablar de colombia gracias gustavo y si es un gusto estar en esto que hemos llamado claxo por colombia claxo por colombia para mostrar la preocupación que toda la red de claxo tiene por la situación en colombia y también como forma de expresar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a colombianos y colombianas que hoy se están movilizando en las calles sabemos que la situación allí es crítica además del tema de la pandemia donde recordemos que colombia es uno de los países más afectados por esta pandemia y con menor vacunación sabemos que la situación es crítica porque los datos del 2020 nos muestran un 42.5 de la población colombiana en condición de pobreza además de acuerdo también a los últimos datos sobre la desigualdad en américa latina es uno de los países más desiguales y tomamos el índice de gini como referencia y mostrando justamente una política fiscal inadecuada y regresiva que posibilita la alta concentración del ingreso de la riqueza y menor desarrollo en términos generales esto ha llevado a la movilización que hoy observamos en colombia pero que también nos tiene que situar en lo que está haciendo el proceso de movilización en colombia desde hace varios años y también el proceso de represión en colombia tras la firma de los acuerdos de paz donde depende de las cifras que consultemos podemos decir que hay entre 700 y mil defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido asesinados es en este contexto que se da perdón que se da la actual movilización y que el pueblo está en la calle reclamando reclamando que justamente se coloque la vida los bienes públicos el desarrollo en el centro y no exclusivamente la economía y las políticas que se vienen desarrollando en estos tres años del gobierno actual de colombia es por eso también que como tú bien decías en la presentación nuestro comité directivo nos hemos pronunciado con nuestro comité directivo condenando de manera enfática esta brutal represión en colombia y manifestando que nadie puede quedar indiferente frente a los atropellos que hoy se viven día a día en las calles de colombia por supuesto con un saldo de muertos de heridos de detenidos y de todo tipo de abusos por parte de la fuerza pública que es la única respuesta hasta ahora que el gobierno actual ha dado a estas movilizaciones varones y mujeres de colombia están en las calles están protestando están luchando contra estas políticas claramente antipopulares y que condenan una vez más a los más humildes a los más castigados con medidas como las que se fueron anunciando por eso decimos basta de atropellos basta de represión indiscriminada y respetemos el derecho del pueblo colombiano a manifestarse en paz y por eso también es que estamos hoy en este infoclaxo por colombia para escuchar para darle la voz a protagonistas de esta movilización en colombia carina agradeciéndote enormemente por este encuentro le doy la bienvenida a carolina jiménez integrante del comité directivo y está desde colombia carolina bienvenida y cuéntanos un poco cuál es la situación que se está viviendo en colombia y un poco tu reflexión respecto a esto que están viviendo hola gustavo buenas tardes para ti y para carina y para todas las compañeras y compañeros que desde américa latina y el caribe siguen este infoclaxo en primer lugar señalar la importancia de este espacio y agradecer todas las manifestaciones de solidaridad que desde los gt de los diferentes centros miembros de clax o bueno y desde organizaciones han señalado creo que esta solidaridad internacional ha sido fundamental para poder visibilizar la magnitud de la tragedia humanitaria que estamos viviendo hoy ante ese autoritarismo de estado bajo el cual se ha reprimido el derecho legítimo a la protesta bueno justamente hoy 12 de mayo las calles nuevamente se llenan en colombia no sólo en las principales ciudades sino en diferentes municipios en espacios urbanos y en espacios rurales creo que eso es muy importante llevamos 15 días sostenidas de movilización desde el 28 de abril diferentes sectores sociales populares hemos salido a las calles a manifestar el rechazo a este gobierno autoritario que ha pretendido hacer trizas los acuerdos de paz que ha manejado antidemocrática y autoritariamente la pandemia y que hoy responde con la fuerza ante su debilidad para construir consensos al derecho legítimo de la protesta bueno como lo han señalado la situación es un poco contradictoria por una parte hay mucha esperanza mucha esperanza por lo que se vive y se siente en las calles creo que es importante decirlo lo sentimos en nuestros cuerpos la vitalidad de la de la movilización la reclamación la esperanza de que es posible a través de esta movilización impulsar unas transformaciones que generen unas condiciones de vida digna para todas y todos creo que las consignas que se mueven y que dan cuenta de la complejidad de la diversidad y de la heterogeneidad que representa las movilizaciones cierto son unas movilizaciones que exigen renta básica que exigen incumplimiento a los acuerdos de paz que exigen un plan de vacunación efectivo para toda la población que exigen el desmonte del paquetazo neoliberal de duque eso es esperanzador y creo que entre los esperanzador se notan los triunfos parciales que ha venido obteniendo la movilización el retiro de la reforma tributaria hoy el anuncio del retiro de la reforma de salud la discusión que hay con un con un anuncio que aún no es muy claro que hizo ayer el presidente duque sobre matrícula cero para los estratos 1 y 2 y 3 y digo yo esto es importante pero los vamos trabajando todavía con pinzas porque no sabemos financieramente qué implica esto y si esa carga va a recaer sobre las universidades que las universidades públicas hoy no estarían en condiciones de sostenerlo entonces por un lado está esta esperanza todo este despliegue creativo musical artístico que se vive en las calles la fuerza de los chicos y las chicas en la primera línea pero a su vez está la tristeza y el dolor que nos ha embargado estas semanas ha sido muy doloroso ver las imágenes de la represión del autoritarismo de estado hay que decirlo las cifras son brutales dependiendo digamos de los diferentes reportes pero se hablan de centenares de chicos y chicas desaparecidas se hablan hasta de 435 jóvenes presuntamente desaparecidos por la fuerza pública se habla de 1.365 personas detenidas muchas de ellas víctimas de torturas y de tratos crueles y tristemente la cifra de 52 personas fallecidas esto nos llena de tristeza porque son principalmente a los jóvenes los que están cayendo por el fuego de un estado que debería cuidar la vida que está creado en una democracia para cuidar la vida de sus ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas y hoy reprime responde militarmente además con una combinación bastante problemática de de un paramilitarismo que se ha venido configurando y de ahí algo que todavía no es muy claro o tiene dos expresiones de civiles armados disperando a la movilización algunos señala que es policía vestida de civil y otros propiamente civiles que participan y son protegidos por la fuerza pública entonces es un escenario doloroso pero bueno hoy creo que hay mucha vitalidad mucha movilización hoy las movilizaciones han sido gigantescas se desplegan todas estas geografías de las resistencias y las rebeldías ver las imágenes que están llegando de las diferentes partes del país en medellín en el puente lleno el puente kilómetros de gente marchando hoy en bogotá aquí por la carrera 30 los estudiantes el movimiento estudiante y el movimiento juvenil llegando a diferentes puntos bueno en cali la minga acompañando creo que es muy importante y creo que es necesario visibilizarlo y manifestar toda nuestra solidaridad y todo el acompañamiento a esta lucha digna que está realizando el pueblo colombiano carolina jiménez carina batian y les agradezco mucho por por esta posibilidad de abrir este claxo por colombia tú carolina estabas hablando recién de la calle solamente en segundos ya tenemos este gente desde la calle que va a estar saliendo en vivo en estos momentos desde cali en minutos no más pero agradecerles por por esta posibilidad de abrir este espacio y que realmente se pueda hablar de colombia en nuestra américa y plantear el eje de lo que nos está preocupando gracias a ti gustavo y por supuesto quedamos atentas a el resto de esta hora de claxo por colombia si gracias gustavo carina estoy segura que va a ser un lindo programa y nuevamente agradecer este espacio y escuchar todas las voces de académicos y líderes y lideresas sociales de colombia es muy importante carolina jiménez carina batian y aquí en el claxo por colombia y lo decíamos recién queremos ir a las calles primero gracias por la enormidad de mensajes un un retuit un compartido de ustedes es muy importante en estos momentos porque da la posibilidad que más gente se sume que más gente forme parte de esta comunidad que permita mostrar lo que está pasando en colombia y les agradezco enormemente porque en estos momentos ver que este la cantidad de gente aumenta segundo a segundo los que están viendo del otro lado este claxo por colombia nos da muchísima esperanza de poner en juego estos temas y lo que está pasando nos vamos a la calle ya inmediatamente en vivos de la calle hernando uribe castro sociólogo y profesor de instituto de estudios para la sostenibilidad de cali hernando bienvenido y gracias por estar aquí para el mismo claxo cómo estás tú y vemos ahí la gente vemos la movilización cuéntanos un poco bueno muchas gracias buena tarde para todos y todas en claxo y en américa latina me encuentro justamente en el punto que se ha venido reconociendo en este embarco de la protesta social en colombia como puerto resistencia anteriormente se le conocía como puerto rellena hoy con la lucha y la movilización se ha resignificado como puerto resistencia y ha sido uno de los lugares en donde más se ha dado y se ha expresado precisamente la lucha de la gente contra esa confrontación que se tiene con un gobierno que es sordo con un gobierno que no ha querido escuchar las exigencias de las de los pueblos de las comunidades pero sobre todo que ha utilizado la fuerza bruta la fuerza física violenta para acabar para reprimir precisamente esta movilización social me encuentro justamente en puerto resistencia donde los jóvenes están evidenciando precisamente esas acciones colectivas creativas artísticas en función precisamente defender la vida en confrontar todas las políticas neoliberales que ha presentado el gobierno duque uribe y también como un canto a la vida hace pocos minutos la vinda salió de este lugar nos estuvieron acompañando hasta hace digamos unos cinco minutos que ya salieron justamente nuevamente para el cauca y hoy entonces estamos precisamente celebrando este proceso de resistencia en la gente despidió a la minga con gran felicidad los despidió agradecidos y sobre todo muy contentos con la labor que realizaron nuestras comunidades indígenas del movimiento social indígena hay aquí jóvenes madres de familias encontramos los grupos de los hinchas de los deportes de los grupos deportivos del deportivo cali de la américa juntos en una fiesta precisamente expresando su descontento social contra esas políticas neoliberales entonces es muy importante comprender esto es muy importante saber qué es lo que piensa la gente es muy importante poder dimensionar lo que va a significar para la historia social colombiana precisamente esta movilización social en la que estamos nosotros aquí en colombia y hernando hernando realmente es muy impactante y aparte que tú nos digas que está desde el cuarto resistencia le da un poder mayor este nombre como las palabras pueden resumir un poco también lo que va sucediendo ahí te agradecemos enormemente por esta imagen porque estamos viviendo estamos en el lugar estamos en uno de los lugares donde estas protestas se enmarcan tú decías ahí hablabas un poco de algunos de los reclamos pero por ahí serviría si nos cuentas un poco más en un minuto pero saber cuáles son las otras líneas de reclamo que tú haces como analista siendo un teólogo y profesor de instituto de estudio para la revolución y profesora no sé cómo es lo que está la organización si digamos que en las marchas en sí mismo el paro nacional surge en contra de una serie de reformas del conocido paquetazo del gobierno de duque que fue catalogado precisamente por los sindicatos reforma tributaria reforma reforma a la salud, reforma pensional y estos elementos son una parte del iceberg que tiene precisamente la reclamación social contra la corrupción, contra el mal manejo, contra la militarización de la protesta social, contra los crímenes ambientales que se han venido cometiendo precisamente con estas políticas extractivas a lo largo de todo el territorio nacional y digamos que los jóvenes en carta que le enviaron ayer precisamente a las autoridades municipales hacían reclamos también con políticas que tuvieran mucha relación con cómo empoderar, cómo mejorar las condiciones de los jóvenes en sectores marginales, que fue precisamente uno de los comunicados que salió anoche precisamente de los grupos que organizan y que están dirigiendo precisamente la movilización social en este punto. Recordarles que Puerto Resistencia es solo uno de los muchos otros puntos geográficos en los que hay esas expresiones sociales de rechazo precisamente al paquetazo pero también a las políticas criminales, guerreristas y sobre todo frente a la corrupción de este gobierno colombiano. Yo creo que en el fondo lo que se expresa también es la renuncia de este señor presidente, cierto, del presidente Duque, porque hay el descontento social, porque ya la gente siente que no aguanta más precisamente el peso de un mal gobierno. Entonces, a grandes rasgos, esa es la situación. Hernando, agradeciéndote enormemente porque la verdad que estas imágenes nos traen de primera mano lo que está pasando en las calles. Yo sé que es un esfuerzo grande, pero si pudieses quedarte unos minutos más ahí y pudimos hacer un contacto más en 20 o 25 minutos, nos dé un nuevo panorama antes de irnos de este plazo por Colombia desde el lugar. Hernando Uribe Castro, el sociólogo y profesor de Instituto de Estudios para la Sostenibilidad de Cali y realmente está ayudándonos a tener ojo en ese lugar, desde Puerto Esperanza. Hernando, nos vemos en unos minutos. Muy bien, gracias a ustedes. Hernando Uribe Castro, bueno, increíble. La verdad que la posibilidad de tener ahí de primerísima mano lo que va sucediendo. Tenemos muchísimos testimonios, así que vamos a ir avanzando. Ustedes van viendo los mensajes de la gente que está participando. Un compartido de ustedes es la posibilidad de conocer con más profundidad lo que pasa en Colombia y eso se está notando en la cantidad de gente que está del otro lado. Gracias, gracias, gracias. Julián Santiago, líder juvenil, Universidad del Valle de Cali. Tenemos un video de él y esto nos decía sobre la situación en Colombia. Soy Julián Santiago, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle. Hoy expreso mi opinión acerca de lo ocurrido en el marco del gran paro nacional en Colombia y rechazo de manera vehemente la represión y el uso desmedido de la fuerza pública con el fin de aminorar las protestas pacíficas que se llevan a cabo a lo largo y ancho del país. También se hace un llamado para visibilizar los asesinatos, masacres, el uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública contra la ciudadanía y la vulneración de los derechos humanos. Entre ellos podemos anotar la violencia sexual de las fuerzas militares contra menores de edad al igual que la fuerza represiva del escuadrón móvil antidisturbios contra mujeres y el accionar de la policía que hace uso de armas no letales sin los protocolos debido disparando directamente a los manifestantes y causando que estas armas no letales se vuelvan letales. Por eso rechazamos que el gobierno tampoco haga presencia en la ciudad de Cali que ha sido una de las más afectadas en el marco de este paro nacional. Ahí estábamos viendo el testimonio de Julián Santiago, líder juvenil Universidad del Valle de Cali. Gracias por todos los comentarios. Ahí, miren, uno de los comentarios. Que esta protesta social sea el polvorín que encienda toda América Latina. Y un mensaje desde Brasil. Y ahí vamos a viajar ahora mismo porque vamos a hablar con Bernardo Manzano, integrante del Comité Directivo de CLACSO. Bernardo, bienvenido y muchas gracias por estar en contacto con el CLACSO por Colombia. La intención de tener la referencia, por ahí en un minuto, en dos minutos, la referencia. ¿Cómo se ve desde Brasil lo que sucede en Colombia? No te estamos escuchando. Creo que está silenciado, Bernardo, pero a ver ahí. Ahí te escuchamos perfecto, Gustavo. Está bien, gracias. Entonces, Gustavo, bueno, acá en Brasil estamos todos muy preocupados con la situación de Colombia por causa de la intensificación de la violencia del gobierno contra las personas que están protestando por sus derechos, por la democracia. Como todos saben, acá en Brasil también enfrentamos un problema político muy grande con un gobierno totalitario, pero no se compara a Colombia, no se compara a que Colombia está viviendo hoy. Y acá en Brasil tenemos muchos amigos colombianos, muchos estudiantes, y tenemos una relación muy próxima con Colombia en nuestra universidad. Entonces, acá, tanto los movimientos, los movimientos campesinos, los movimientos urbanos, están haciendo protestas, defendiendo la lucha del pueblo colombiano. Yo tengo ahora tres estudiantes míos en Colombia haciendo trabajo de campo y tengo acompañado con ellos todos los días para saber lo que ocurre, lo que está aconteciendo. Entonces, lo que me llama atención también, Gustavo, es esta resistencia del pueblo colombiano, un país que tiene un gobierno neoliberal, que no respecta los derechos de las personas, no respecta los territorios, pero el pueblo colombiano no para de luchar en un único momento. Penso que Colombia es un ejemplo para nuestra Latinoamérica y para nuestro mundo. Entonces, quería enviar una mensaje para todos los amigos y amigas, todas las personas de Colombia que acá en Brasil estamos acompañando atento y que los pueden contar con nosotros para apoyar esta luta hasta la victoria. Bernardo, muchísimas gracias por estas palabras, por esta solidaridad y por estar presente en el CLACSO por Colombia. Bernardo Manzano, el Comité Directivo del CLACSO, gracias por estar aquí. Un abrazo. Bueno, ahí escuchamos a Bernardo Manzano, comunicaciones con diferentes partes de Latinoamérica y en ese sentido, la verdad que es la posibilidad de tener muchos testimonios. Piedad Ortega, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, nos lee un poema que tiene que ver con el momento de Colombia. Me encantaría que podamos escuchar entonces a Piedad Ortega con un testimonio más desde Colombia. CLACSO por Colombia. Quiero ofrecer este poema en homenaje a las madres que en el contexto del proceso de movilización y de paro que se viene llevando a cabo en Colombia, han perdido a sus hijos, han perdido a sus hijas y que también hoy están buscando a sus hijos e hijas desaparecidas. A estas madres, porque hacen parte también de mis entrañas este canto fúnebre. ¿Hasta cuándo seguir vistiendo de cenizas los cuerpos de nuestros hijos e hijas? ¿Cuántas sonrisas se siguen quedando pegadas en el asfalto? ¿Cuántos soles desolados regados a la sombra de una bota militar? ¿Cuántos paisajes necesitamos para pintar el dolor del despojo, del desespero, del desarraigo, de la desesperanza? ¿Cuántas mañanas podridas entre la niebla podremos soportar? Ya no tenemos algodón para limpiar tanta sangre. Ayúdenme a vomitar este presente de oscuras madrugadas. Ayúdenme con un poco de aire. Ayúdenme a vestir estos tiempos con sus rebeldías juveniles. Regálenme un abrazo, porque hoy tantos abrazos ya no están con nosotros y nosotras. Tremendo, ¿no? Tremendo el poema, porque también son todas las expresiones que nos comentaba hace un ratito Hernando Uribe Castro desde la calle. Todas las expresiones, lo artístico, lo literario, para poder expresar lo que sucede en Colombia. Una compartida, un retuiteo, la posibilidad de que este video llegue a más gente, da la posibilidad de que más gente se entere lo que sucede en Colombia hoy. Claxo por Colombia. Volvemos a Colombia y vamos a hablar en este caso con Elizabeth Gómez de la Universidad Autónoma de Occidente. Elizabeth, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en Claxo, en Claxo en vivo y poder tener tu referencia. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Gustavo, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio realmente muy significativo. Salud especial a todo el pueblo latinoamericano. Yo quiero comentarles lo que se dice en las calles. ¿Cómo será la gravedad del asunto de la desigualdad social en Colombia que la gente considera mucho más grave esa desigualdad que el propio virus? Hablando la semana pasada con una estudiante de ingeniería ambiental nos decía, tiene que ser muy terrible, pero es que iba a usar otra expresión más, sí, muy terrible un gobierno que saca una reforma tributaria que sabe que es absolutamente impopular, que dicen los economistas más destacados que hubiera podido esperar. Para contexto, esta reforma tributaria sale con el pretexto de que el déficit que nos dejó la pandemia durante el año 2020 tenía que ser cubierto, cubierto en 2021. La reforma tributaria grava, o sea, va a cobrar más impuestas a los sectores más desfavorecidos, ¿sí? Se graban productos de la canasta familiar, por ejemplo. Entonces, si bien argumentado que era necesario hacerlo, los economistas dicen hubiera podido esperar o se hubiera podido grabar en impuestos a los sectores más poderosos, industriales, el sector financiero. Paradójicamente, el sector que no ha sentido para nada la crisis económica es el sector financiero. Entonces, el gobierno de Iván Duque saca esta reforma tributaria en plena pandemia, por supuesto sabe que la gente se va a manifestar, sabe que va a protestar, la gente sale masivamente porque ya no aguanta más la situación, sale una represión policial que ustedes ya la han visto absolutamente descontrolada, desorbitada, como que estuviéramos en una dictadura, las peores que se han visto en el cono sur. Es un absurdo que en casi 10 días de protesta hayan más de 400 desaparecidos. Yo quiero llamar la atención sobre eso. Nos decía este estudiante ambiental, ¿cómo será criminal este gobierno que saca a la gente en la protesta? La gente, por supuesto, es atacada con gases lacrimógenos, se quitan el tapabocas para toser, ¿sí? Porque, por supuesto, no hay cómo contenerlo. Entonces, es un cálculo realmente criminal, ¿sí? Sacar la reforma en medio de una pandemia, generar la protesta, después reprimir la protesta, ¿sí? Y dejar que sean las fuerzas militares las que traten de recuperar el orden y el orden y el orden a punta de desaparecidos, homicidios, ¿sí? Y son nuestros sectores jóvenes. En relación con lo que dijo la compañera anterior, también quiero referirme. Ahorita, después de estos casi 12 días de movilizaciones, entonces el gobierno nacional sacó una propuesta absolutamente populista en este contexto de crisis. Dice, vamos a ofrecer universidad gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Sé que en otros países de América Latina no funcionan con la categoría de estrato. Digamos, la población más pobre, ¿cierto? Una beca universitaria. Pero resulta que estos jóvenes que están en lo que ellos han llamado la primera línea, que son los puntos de resistencia para que ustedes ubiquen. Cali es una ciudad que tiene aproximadamente 2 millones y medio de habitantes, ¿sí? En estos sectores populares, como lo que acabamos de ver que nos transmitió Hernando Uribe Castro, antes ese sector se llamaba Puerto Rellena porque era una comida popular en Colombia y ahora se llama Puerto Resistencia. Eso ha sido muy lindo. Los lugares se han resignificado con sus nombres, ¿sí? Había otro punto de artesanías que se llamaba la Loma de la Cruz, ahora se llama la Loma de la Dignidad. Entonces, en Puerto Resistencia está rodeado de sectores pobres, al margen de la ciudad. Esos jóvenes que están allí no son jóvenes universitarios, es decir, esa beca que acaba de ofrecer el gobierno de Duque no es para ellos. Esos jóvenes son chicos que desde los 12, 13, 14, 15 años, como en muchos países de América Latina, tienen que salir a trabajar para resolver lo básico. Entonces, ¿para qué les sirve una beca universitaria cuando no han terminado la secundaria, cuando tienen que salir a trabajar? Esto para que quede muy claro, la gente también, hay que decirlo, sí ha tenido propuestas, una gran propuesta. Frente a la reforma tributaria que propone el gobierno de Duque, la gente le dice renta básica. Lo que la población necesita es renta básica, absolutamente todo lo contrario, y se puede hacer. Y también quiero referirme a lo que decía otra compañera ahorita. Estamos en este contraste brutal. Hay una represión impresionante y al mismo tiempo hay resistencia y esperanza. Quiero cerrar contándoles esto. El domingo pasado hubo una triste y vergonzosa confrontación entre las comunidades indígenas que iban entrando del sur de Colombia a la ciudad de Cali, en un acto que le llaman la minga indígenas y el trabajo colectivo, y en el sur de Cali vive gente de mucho poder adquisitivo. Gente salió armada, civiles, con camisetas blancas. Han usado el blanco como el color, ahora les llaman la gente de bien, o sea, gente con alto poder adquisitivo. Los arrollaron con sus camionetas, se arma una confrontación y producto de eso hay 12 indígenas heridos de gravedad. Y esta gente, estos ricos, para que todos nos entendamos claramente, ricos de Cali, empezaron a decirle a los indígenas, fuera, fuera, es una vergüenza. Es una vergüenza cuando una socióloga como Silvia Rivera Cusikanki nos está diciendo, saquemos el indio que tenemos dentro. Y el movimiento indígena en Colombia está a la vanguardia del movimiento social. Son los que más han avanzado en propuestas y en dignidad. Y que una parte de la población, una pequeña parte de la población de Cali, los saque de la ciudad, es una vergüenza. Eso pasó el domingo, pero ellos no se fueron. Se fueron hoy, pero se fueron de una manera maravillosa, se fueron recorriendo las ciudades, a través de unos buses grandes, ustedes los han visto que les llaman Chivas, ¿sí? Donde van 120 personas en medio de una fiesta, diciéndole al pueblo de Cali, gracias, resistan. Y la población de Cali los despidió pidiendo perdón, ¿sí? Primero, y agradeciéndole. Entonces, la minga indígena se retira hoy de Cali por su decisión, porque considera que aquí no hay condiciones para hacer protesta pacífica, se devuelven a sus resguardos en zona rural, por supuesto, y en Cali, pues, los jóvenes siguen resistiendo. Entonces, muchas gracias por este espacio. Elizabeth Gómez, agradecerte enormemente por este encuentro y porque aparte sabemos que tuviste mucho que ver con la organización también de algunas cuestiones técnicas y logísticas de este programa. Así que agradecerte por estar, por mostrarnos también y por contarnos tu visión y lo que sucede en las calles de Colombia. Gracias, Elizabeth. Con mucho gusto. Hernando Uribe es mi colega, ¿trabajamos juntos? Lo sabemos, lo sabemos. Por eso te agradecemos enormemente. Gracias, Gustavo. Gracias. Un abrazo. Elizabeth Gómez, Universidad Autónoma de Occidente, de Cali, también nos trae la palabra directa, digo, la referencia concreta. Gracias, gracias por toda la gente que está del otro lado. Es muy impresionante ver el número sumado de todas las redes sociales en donde está saliendo esta transmisión, en donde se está sumando mucha gente que está compartiendo, comparte, hace una compartida y con eso suma un montón, porque suma la posibilidad de visibilizar algo que se intenta invisibilizar en los medios tradicionales de comunicación. Y hoy Claxo dice, Claxo por Colombia. Estamos en Colombia. En minutos nomás. Está de vuelta conectado Hernando Uribe Castro, que va a estar nuevamente hablando desde la calle y nos va a mostrar esa movilización en Cali, uno de los epicentros de las movilizaciones en Colombia. Pero veamos este video. Una cantidad de investigadores, investigadoras, pensadores, se sumaron a esta campaña de solidaridad con Colombia. Van a ver la palabra de Adolfo Pérez Esquivel, de Atilio Borón, entre muchas otras personas, en este compilado que hizo la producción. La situación que enfrenta actualmente la sociedad colombiana es el producto de las reformas regresivas que desde hace 30 años se han impulsado en el plano económico y social. Bajo los eufemismos de libertad, flexibilización, emprendimiento, movilidad social y privatización, dichas reformas han llevado a una clara precarización de los sectores asalariados y han impuesto férreos condicionantes al ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Las contradicciones producidas por las apuestas económicas y sociales dominantes, tanto como las crisis que dichas contradicciones provocan, encontraron posibilidades relativas de regulación en la edificación de un Estado bélico asistencial y de confianza inversionista. Los objetivos de este Estado se materializaron en acciones vinculadas al despliegue de la guerra contra el insurgente, la criminalización de la protesta, la expansión de programas sociales residuales y la imposición de políticas de austeridad en las finanzas públicas. Soy Atilio Borón, profesor de las Universidades de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Avellaneda y del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini de Buenos Aires. He sido muchos años secretario ejecutivo de CLACSO y he estado vinculado a esa red por más de 30 años. Lo que puedo decirles es que Colombia sufre hoy el paroxismo de un proyecto genocida que se puso en marcha desde 1948. Es un asesinato implacable en contra del pueblo colombiano que se ha visto privado del ejercicio de la más elemental de la libertad democrática y que recientemente ha sido señalado como un ejemplo para los demás gobiernos de la región. En el diario más importante del mundo de ola hispana, que es El País, que se publica en Madrid, en donde el señor Vargas Llosa señaló a don Álvaro Uribe y a don Iván Duque como gobernantes ejemplares que debían ser modelos a seguir en toda América Latina y el Caribe. Se trata de dos narco gobernantes que han sumido a su pueblo en la miseria, en la desesperación, que han sembrado una violencia ilimitada ante la complacencia de la OEA y de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El señor Almagro y la señora Bachelet tendrán que dar cuenta ante estos horrores que ellos han tolerado y que le han dicho una sola palabra. Todo esto es simplemente en apoyo a las luchas del pueblo colombiano que deben culminar poniendo fin a ese gobierno y enviando a su representante a la Corte Penal Internacional por crímenes de deshumanidad. Les habla Adolfo Pérez Esquivel desde Buenos Aires y toda la solidaridad y apoyo al pueblo colombiano. Y apoyamos también la marcha, el paro que en el día de hoy están realizando o defendiendo sus derechos. Hace muchos años que seguimos la situación del pueblo colombiano, de la masacre, que es una continuidad de la extrema derecha, del intervencionismo de los Estados Unidos, de quitar las tierras, he estado en los campamentos de los desplazados internos como también de los exiliados y realmente las torturas, la desaparición de personas, los falsos positivos. Dice, Colombia no merece esas atrocidades. Por eso estamos reclamando y decirle al gobierno que pare la represión, no puede privilegiar sus intereses financieros sobre la vida del pueblo colombiano. Hemos hecho trabajo de investigación, yo he sido presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, hemos estado en el Cauca y en muchos lugares de Colombia donde las masacres son tremendas como en el día de hoy. Esto es una preocupación mundial y en América Latina esto afecta muchísimo. Por eso somos solidarios con el pueblo colombiano, pedimos la unidad, la solidaridad y vamos a hacer todo lo posible por acompañar al pueblo colombiano. Ahí estábamos escuchando la palabra de muchos referentes latinoamericanos también con solidaridad y su solidaridad con Colombia. Dos mensajes y volvemos a la calle con Hernando Uribe Castro desde las calles de Cali. Miren, un abrazo solidario al pueblo colombiano desde el Paraíso, Chile, también desde los grupos de trabajo de Claxo, otra vez la elite y el gobierno de patria no entienden el país que ha administrado por generaciones y que frente a la movilización solo ha sabido responder con represión y arreglos por arriba. SOS Colombia nos dicen siguiendo el hashtag, diferentes personas que están participando. También Nélida Soto con su abrazo solidario, a todos los hermanos del pueblo colombiano, fuerza en su lucha. Muchísimos mensajes, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por compartir. Cada compartida es la posibilidad que alguien se entere y que la voz no sea silenciada, que más gente se entere de lo que pasa en Colombia. Dejamos a Paraguay. Vamos a hablar con Clide Soto, integrante del comité directivo de Claxo. Clide, bienvenida. Hola, ¿cómo estás tú? Y bueno, muchas gracias por conectarte y sabemos que también tienes en un minutito la palabra de tu solidaridad, de entender cómo ven desde Paraguay lo que sucede en Colombia. Sí, muy buenas tardes y en primer lugar un saludo muy especial, solidario a todas las personas que en Colombia están luchando por el derecho a manifestarse y expresarse libremente sobre los asuntos ciudadanos, sobre los asuntos que nos importan y sobre los cuales tenemos derecho a expresarnos. Quiero decir que esto que pasa en Colombia no es algo únicamente de ese país, sino que también es un patrón de actuaciones estatales en toda América Latina. Antes fue Chile, antes fue Ecuador, antes fue Paraguay. Se manifestó en varios países el mismo patrón de actuaciones, que es el abuso de la potestad de uso legítimo de la fuerza pública para impedir el derecho a la manifestación y la expresión ciudadana. Y esto no puede seguir sucediendo porque este patrón tiene un objetivo claro que es silenciar el descontento popular con relación a los efectos de las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales que impiden una vida digna. Entonces, esto que está sucediendo no pasa solo en Colombia, nos pasa a toda América Latina y por eso es que con toda la fuerza decimos solidaridad a Colombia, mucha fuerza y mucho ímpetu para instalar estas reformas que nos están contando y que son de lo más relevantes y que pueden constituir un ejemplo para que todas las protestas que se han verificado en nuestra región tengan resultados concretos en términos de calidad de vida, de dignidad de vida de toda nuestra región de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Clide, muchísimas gracias por este encuentro y gracias por tu palabra desde Paraguay. Un gran abrazo. Adiós. Clide Soto, desde Paraguay, integrante del Comité Directivo de Claxo. Y ya, sí, ahora volvemos a la calle. Hernando Uribe Castro, gracias nuevamente por estar conectado. Conectado, Hernando, ¿cómo anda todo ahí? Vemos todavía mucha movilización y mucha gente en las calles. Sí, sí, todavía la gente está cantando, la gente está contenta. Esto es una fiesta de la resistencia. Estamos en Puerto Resistencia y seguramente, digamos, aquí hasta altas horas de la tarde la gente va a estar precisamente expresando su inconformidad y expresando sus puntos de vista frente a lo que está sucediendo en nuestro país. Como académico, pero también como ciudadano, yo agradezco no solamente a todo este pueblo que resiste, sino también a todas aquellas personas como Claxo, como el conjunto del equipo de trabajo de ustedes y a todos aquellos latinoamericanos que han expresado su voz de aliento, su voz de apoyo a un país que ha enfrentado no solo un conflicto armado por tantos años, sino también una clase política corrupta y que hoy es precisamente expresa, se sintetiza en este descontento social. Muchas gracias a todo este pueblo latinoamericano que nos está acompañando, que ha estado pendiente de lo que está sucediendo aquí, de esa violación de los derechos humanos, de esa violación de la vida, y bueno, la gente sigue resistiendo, hay cantos, bailes, la gente sigue gritando en la calle, expresando su inconformidad con este gobierno que ha sido catalogado como un mal gobierno. Para todo el pueblo latinoamericano y para Claxo, un fuerte abrazo. Hernando, veíamos en todo este recorrido que vamos haciendo un paralelismo, primero en la salida de la gente a la calle, lo vimos en Chile, lo vimos en Ecuador, y también una forma de respuesta por parte de las autoridades políticas que llevan adelante violenta represión, desaparecidos, heridos, digo, hay como una respuesta calcada por parte de algunos gobiernos frente al temor de que la calle hable, de que la calle proponga cosas diferentes al manual establecido, ¿no? Exacto, sí, sí es cierto. La política de represión guerrerista, violenta, contra quienes manifiestan su inconformidad, pues se ha dado claro aquí, en este caso en Colombia, ¿cierto? Ha sido fuerte, violenta, pero la gente se ha tomado la calle, la gente se ha tomado las principales vías, las conexiones viales, los puentes que comunican lugares con otros lugares, las plazas. Digamos que hoy los lugares de la protesta implica que hay una recuperación de ese espacio público que de alguna forma se había desconfigurado, se había desfigurado a lo largo de los últimos años. El miedo a salir a decir las cosas, el miedo a protestar. Hoy, en medio de una pandemia tan fuerte como la que estamos enfrentando, la gente ha tenido la valentía de salir a protestar y de confrontar precisamente esas políticas violentas del gobierno nacional para evitar que esto continúe y que la resistencia se exprese hoy. Entonces, aquí estamos en Puerto Resistencia, escuchando la voz de la gente, el clamor de la gente y la creatividad de la gente para dar a conocer precisamente todas sus formas y sus puntos de vista con respecto a lo que ha sido precisamente toda esta política neoliberal y las implicaciones que eso tiene para el futuro de los londianos. A todos, Claxo, muchas gracias. Hernando, Uribe Castro, realmente fue un placer conocernos en esta oportunidad, tu generosidad para estar ahí, pero sobre todo la marcación de estar viviendo lo que entendemos a la distancia, pero con la cercanía que nos da tu relato y el relato de toda la gente, la sensación de que están viviendo un momento histórico. Esperemos que realmente quede marcado en la historia como la posibilidad de poner realmente sobre la mesa un cambio de las discusiones, poner las discusiones que realmente son necesarias y fundamentales para cortar con el circuito este de las desigualdades. Hernando, un enorme placer y ojalá que la próxima vez nos podamos encontrar presencialmente para seguir charlando y que nos sigas dando tu perspectiva. Gracias, gracias a todos y un fuerte abrazo a todo el pueblo latinoamericano y a Claxo por este espacio. Hernando Uribe Castro, desde la calle, desde Cali, donde se tiene que estar, sociólogo, profesor Instituto de Estudios para la Sostenibilidad de Cali. Si esto no es transformador desde las ciencias sociales, ¿qué es transformador? Hernando, desde la calle, ¿de dónde tiene que estar? Ahí, con la gente rodeándolo, contándonos sus perspectivas y teniendo la dimensión de lo que está pasando en Colombia. Primerísima, primerísima mano, un agradecimiento enorme, Hernando, por este encuentro. Y seguimos aquí en el Claxo por Colombia. Siguen enorme cantidad, enormidad, cantidad de mensajes. Todo el tiempo se va actualizando. Vamos pasándolo mientras que vamos hablando para seguir teniendo la posibilidad de escuchar testimonios y también leer a cada una de las personas que están del otro lado. Si les parece, ahora vamos con un video. Tenemos la referencia de Wilson Arias, también desde Cali, actual senador de la República, proveniente del mundo sindical, del movimiento en defensa del SEM y de Educación Pública, luchador por los derechos de las y los trabajadores. Vamos a escuchar su palabra también sobre la situación en Colombia. Saludo a Claxo y a su Departamento de Comunicaciones y un abrazo cálido. Me han pedido que comente algo sobre la invitación de mi país, entonces lo procedo de esta manera. El 28 de abril me hizo un paro muy importante con visos de explosión social donde los convocados, los convocantes, el Comité Nacional de Plan, organizaciones sociales, sindicales, es una parte de la movilización pero los autoconvocados son muchos más con muy variadas sensibilidades, una especie de explosión social en su característica y la diversidad con una participación muy amplia de la juventud en el país y en mi ciudad, en Cali, una juventud muy fragmentada, muy golpeada, realmente muy humillada también por la fuerza pública, sectores populares que salen a hacerse sentir dentro del paro, el saldo de la represión ha sido grande, brutal, se ha inaugurado lo que le llaman asistencia militar, un hiperpresidencialismo, un gran poder presidencial durante la pandemia ha acumulado el COPTA siendo organismo de control de la totalidad de organismo de control, un Congreso de la República absolutamente disminuido y ahora un intervencionismo del gobierno central sobre los territorios que niega ese nugatorio en la práctica las facultades de manejo de orden público por parte de los departamentos y municipios y las entidades territoriales desde que se implantó la asistencia militar tenemos más de 30 muertos en el país, tenemos centenares de heridos, de detenidos, de desaparecidos, un discurso supremamente regresivo, el paro tumba a la reforma tributaria, el paro tumba al ministro Carrasquilla, el paro ha sido una denuncia internacional muy grande que da en que salga también la canciller Claudia Blum, una mujer oligárquica y realmente detestada por sus funciones, inclusive 14 años de guerra que se dice se iban a comprar o se iban a comprar, el ministro entrante de Hacienda dice no tenerlo dentro de sus planes, es decir, el movimiento ha cobrado algunas conquistas pero a pesar de eso la población tiene una gran sensibilidad porque los niveles de concentración de riqueza y de iniquidad en Colombia son supremamente altos, los chinís son de los más altos del país, perdón, de la región y del mundo y la pandemia lo ha agudizado con odiosas determinaciones gubernamentales que le entregan al capital financiero representado en algunos sectores, inclusive le entregan no solamente los recursos para el manejo de la pandemia sino también los subsidios a la nómina que debieron entregarse preferencialmente a los micro, pequeños y medianos empresarios y una desatención absurda de las reivindicaciones sociales en momentos tan agudos. El movimiento sigue, sigue la calle, han pasado del disparo callejero por actores civiles al atentado contra la minga indígena que vino a acompañar a la ciudad de Cali, está en el país el conflicto pero Cali está cruzado por mil razones y entonces ocho heridos recientemente la exacerbación de la opinión contra el propio movimiento porque se le atribuye el encarecimiento especulativo que se está haciendo de los alimentos y de los combustibles a los supuestos bloqueos o a la presencia de jóvenes en las muchas partes de la ciudad lo cual no es cierto debo decir que se han permitido el paso humanitario de alimentos, de medicamentos, de todos servicios públicos. Necesitamos la solidaridad de los pueblos de América Latina y del mundo. Gracias por estar tan atentos. Sigue la protesta en Colombia. Sigue la protesta en Colombia. Así terminaba Wilson Arias y es lo que vemos en las calles lo que fuimos viendo. Ustedes saben, estamos conectando con diferentes puntos de Latinoamérica y ahora viajamos muy velozmente a México donde vamos a contactar con Darío Salinas, investigador, integrante del comité directivo de Claxo, Darío, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Importante también tener tu referencia desde México. ¿Cómo se ve Colombia en uno o dos minutos? ¿Qué nos puedes decir sobre lo que vive Colombia hoy? Muchas gracias por esta posibilidad. Estamos, al igual que muchos académicos y muchas expresiones sociales de este país junto con la lucha del pueblo colombiano. Es de dignidad social expresar en este instante un reconocimiento a esa heroica lucha en esta perspectiva y en esta precisa coyuntura que tiene sin lugar a dudas un profundo trafondo histórico. Las aguerridas protestas de hoy frente a la brutal represión nos muestra a la manera de un laboratorio político la derechización en sus aristas más agudas y las profundas raíces del conflicto político colombiano cuyo desenlace todavía muy incierto a esta hora seguramente tendrá hondas repercusiones geopolíticas en toda nuestra región latino-caribeña. En ese sentido no olvidamos las recientes conversaciones entre el gobierno norteamericano y el gobierno de Duque la visita de Anthony Blinken la conversación de este funcionario a este alto funcionario norteamericano con el presidente colombiano bajo el supuesto compromiso de enfrentar la pandemia los efectos de esta epidemia y la recuperación económica y el compromiso compartido de restablecer la democracia a la manera en que ellos la entienden y el estado de derecho por supuesto en Venezuela que no han dejado que no han dejado ellos de expresar y como rúbrica coyuntural quisiera decir también Gustavo ahora que esta alianza esta tenebrosa alianza entre el gobierno colombiano y el gobierno norteamericano está rubricada por la reciente visita el 12 de abril de Juan Sebastián González director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense más allá de lo que él pueda hacer en términos del protocolo y la asignación de funciones no olvidemos su origen colombiano este flamante director de asuntos hemisféricos que ahora funge como asesor político del presidente norteamericano para asuntos del Caribe y América Latina no olvidamos tampoco la responsabilidad del propio presidente demócrata en la encumbrada responsabilidad que le cupo cuando se diseñó el papel de la tenebrosa actividad del plan Colombia y continuador de la amistad de la Casa Blanca con el supuesto presidente autonombrado Juan Guaidó los reprimidos por eso y con esto cierro los reprimidos muertos encarcelados y perseguidos de Duque son a la vez los reprimidos muertos y encarcelados y perseguidos de Biden Juan González Almagro y el silencio cómplice de la OEA Darío un placer enorme tenerte aquí tu referencia tu análisis y la posibilidad desde México poder saber cuál es la mirada sobre lo que sucede en Colombia ha sido bien abarcativo y bien claro sobre la profundidad que tiene este tema Darío Salinas muchísimas gracias por el contacto gracias Darío Salinas desde México y seguimos viajando seguimos dando vuelta porque estamos hablando de claxo en Colombia por Colombia con la posibilidad de saber lo que sucede en este país que nos duele que nos preocupa dejamos a Bolivia y vamos a contactar con Pilar Lizárraga integrante del comité directivo de claxo investigadora y también la visión desde otro punto de Latinoamérica Pilar muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ¿cómo se ve Colombia desde Bolivia? un saludo muy grande desde acá desde el sur desde ese sur antiimperial bueno Colombia nos duele como tú decías ¿no? y Colombia al mismo tiempo nos teje en las posibilidades de construir una alternativa societal que pueda expresar en realidad mayores igualdades ¿no? lo que sucede es un crimen de lesa humanidad nuevamente un pueblo atacado un pueblo que está siendo en este caso sujeto de violencia de una violencia que además está vulnerando lo profundo de los derechos humanos ¿no? nosotros vemos desde Bolivia con indignación y esperanza indignación de todo ese tejido imperial que se sucede a través de la actuación de un estado cómplice y al mismo tiempo esperanza por la gran movilización social que se ha manifestado en las calles y que ha tenido la capacidad de reconstituir acumulando fuerzas la posibilidad de un proyecto que pueda reconducir los destinos de lo que implica la vida digna de los colombianos pensamos que es importante mirar con atención lo que sucede en Colombia porque eso es parte de la estrategia en realidad del imperio que ha venido como decía nuestra compañera Clide avanzando por el continente no solamente es Paraguay Brasil sino también ha sido Bolivia hemos estado también con el golpe de estado y esto ha implicado el proceso de resistencia que lo leemos nosotros en los 400 desaparecidos en más de los 30 muertos en esa sociedad enormemente movilizada aquí está como decía también el compañero Darío la complicidad de estos organismos como los de Aoya y otros más que se están haciendo a la vista gorda que ellos no están siendo en realidad sujetos para reconstituir derechos sino más bien están siendo los sujetos para el despojo y la vulneración entonces la patria grande está en alerta nosotros desde Bolivia nos sumamos con estas voces nos tejemos en las solidaridades y esperamos que hayan acciones contundentes a nivel internacional para parar la masacre el pueblo necesita paz pero no puede ser una paz sobre los derechos tiene que ser una paz que permita restituir las igualdades la posibilidad de construir un otro proyecto de sociedad que además nos deja en términos de la patria grande muchísimas gracias a llegar un saludo a todas y todos esos compañeros que conocemos a los que no conocemos y a esos que están movilizados en las calles y que representan el corazón justamente de lo que es la resistencia y la reexistencia de ante un proyecto como es el proyecto del imperio Pilar Lizárraga un placer como siempre desde Bolivia y la posibilidad de tener también tu referencia sobre lo que sucede ahí y la solidaridad con el pueblo colombiano un gran abrazo y gracias Pilar desde Bolivia bueno la verdad que es impresionante la referencia de nuestra América de una punta a la otra la posibilidad de acercarnos a Colombia y también ir navegando por otros países para poder tener idea de cuál es el impacto de lo que sucede en Colombia Blanco dice gracias por abrir este espacio para debatir sobre lo que está pasando en Colombia y sus implicaciones no sólo para el país sino para América Latina y este espacio es un espacio audiovisual pero también es un espacio en la web de Claxo Claxo.org ahí van a encontrar Claxo por Colombia van a encontrar materiales textos videos bueno también la posibilidad de este programa que muchísima gente está acompañando del otro lado no sólo con sus comentarios sino con su compartir cada uno de las de lo que se estaba diciendo de lo que se va comentando en las redes sociales si les parece ahora viajamos a Medellín a otra región de Colombia Sandra González de la Corporación Región también habló con nosotros y esto nos decía sobre la situación en Colombia Hola les saludo desde Colombia mi nombre es Sandra González hago parte de la Corporación Región en Colombia en el 2020 aumentó significativamente el número de personas en la pobreza según los datos del Departamento Nacional de Estadística 3.5 millones de personas ingresaron a una situación de pobreza monetaria pasamos de 17.5 millones de personas en el 2019 a 21 millones de personas en el 2020 2.8 millones de personas ingresaron a una situación de pobreza monetaria extrema es decir pasamos de 4.7 millones de personas en el 2019 a 7.5 millones de personas en el 2020 una persona en situación de pobreza monetaria en Colombia sobrevive con cerca de 2.5 dólares diarios y una persona en situación de pobreza monetaria extrema con un dólar diario el efecto de la pandemia y su mala gestión por parte del gobierno puede explicar entre otros factores este incremento en estas condiciones el gobierno propuso una reforma tributaria que grababa entre otros indirectamente productos de la canasta básica familiar estos hechos sumados a un descontento generalizado de los jóvenes con las políticas de inclusión laboral educativa llevaron a convocar la movilización que ustedes observan hoy y que aglutina diversos sectores pero de manera protagónica a los y las jóvenes estudiantes trabajadores artistas quienes a través del arte y la cultura mostraron su rechazo no solo a la reforma mencionada hasta lograr su retiro por parte del gobierno sino su rechazo a una condición de exclusión marginalidad pobreza y vulneración de derechos que viene de tiempo atrás pero se acrecentó en el actual gobierno la principal respuesta por parte del gobierno ha sido la represión y la estigmatización solo entre el 28 de abril y el 3 de mayo según cifras de la corporación jurídica libertad fueron registrados 1.030 casos de agresión en Antioquia contra los manifestantes 2 asesinatos 600 privaciones de la libertad 60 desapariciones 79 casos de tortura 23 lesiones personales también agresiones contra la protesta contra los defensores de derechos humanos contra el personal médico y la prensa los principales responsables de estas agresiones son la policía el ejército el ESMAD y civiles armados las manifestaciones se mantienen y se ha implementado la estrategia de asambleas populares en las que se busca dar a conocer a los habitantes los motivos del paro la movilización no para y la militarización y la represión tampoco muchos de los grupos que protestan no tienen canales de comunicación directos con el gobierno nacional por eso no se avizora un pronto desmonte de las protestas en el ámbito local se han venido haciendo cosas por ejemplo preocupados por las graves violaciones a los derechos humanos presentadas en el país y en Medellín 34 organizaciones sociales comunitarias artísticas y culturales nos reunimos para identificar acciones conjuntas que contribuyan a proteger el derecho a la protesta y salvaguardar la vida de los y las manifestantes en el marco de esa alianza se solicitó a las autoridades locales convocar la mesa territorial de garantías para acordar acciones de protección a la ciudadanía que continúa participando en las protestas se ha buscado fortalecer una estrategia de comunicaciones para difundir mensajes favorables a la protesta pacífica denunciar las violaciones a los derechos humanos difundir las exigencias de las personas que protestan también se han acompañado en campo las movilizaciones desde la garantía de los derechos humanos y se ha entablado un diálogo con la institucionalidad local para avanzar en medidas que garanticen el derecho a la protesta y los derechos humanos durante la protesta la situación es grave nos está cobrando muchas vidas hay una fuerte represión del estado y se necesita de la comunidad internacional para acompañar esta situación y para identificar medidas de diálogo ahí estábamos viendo entonces la palabra de Sandra González de Corporación Región desde Medellín otro testimonio más desde Colombia realmente muchísimos mensajes gracias ahí a todos los mensajes desde Brasil también en referencia a la palabra de Darío Salinas hace un rato muy esclarecedor dice Ana María Barleta en relación al poema Sonia María Restrepo desgarrador poema gracias el poema que escuchamos hace un rato también muy pero muy impactante muchísimos pero muchísimos mensajes gracias por estar ahí gracias por compartir y gracias por sumarse a ver vídeo si podemos tener una referencia de imagen de lo que está pasando en las calles colombianas hace un rato teníamos el testimonio de un investigador de Claxo desde ahí ahí nos da la posibilidad de ver sigue la movilización sigue la gente en la calle las escenas muy emocionantes que se vivían hace unos una hora 40 minutos no más cuando en Cali la minga se despedía de las calles de Cali entre aplausos entre lo que era realmente una despedida multitudinaria de la protesta de colombianos y colombianas que estaban en las calles vamos rápidamente a Buenos Aires y vamos a hablar con Julián Rebón integrante del comité directivo de Claxo y también la referencia de cómo se ve desde Argentina Colombia Julián Rebón bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Claxo por Colombia ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal compañeros de toda América Latina? Un gusto estar acá Colombia no está sola toda América Latina está está también acá con el oído y el corazón puesto en Colombia en estos días en las calles para parar la masacre En ese sentido Julián íbamos pidiendo un poco la perspectiva por ahí en un minuto o dos ¿Cómo se ve Colombia desde la República Argentina? Sabemos que inclusive hubo comentarios por parte de la diplomacia argentina con respecto a las preocupaciones Tú como investigador ¿Cómo ves la situación en Colombia? No, la situación en Colombia por un lado el lado de la esperanza es que el pueblo se pone de pie nuevamente como lo hizo en 2019 se pone de pie y dice basta la crisis no tienen por qué pagarla los que menos tienen me parece que eso es importante y en ese basta esta reforma tributaria se articulan y se mezclan todos 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 los colores de las demandas de las identidades de los intereses de este pueblo que que protesta y dice es nuestra hora es nuestro tiempo y y se enmarca en un contexto nuevo ¿no? en el contexto de de la posguerra ¿no? que obviamente la situación de los acuerdos de paz genera nuevas condiciones para la lucha política y para la lucha en las calles y esto me parece que es lo que no no lee el gobierno la estructura de poder y empieza a responder como si estuviéramos en otra en otra situación como lo dice históricamente esa clase dominante en las luchas del pueblo ¿no? me parece la situación el costo humano es enorme es tremendo hay que parar la masacre y construir condiciones para para esta mejores condiciones para esta lucha justa desde Argentina lo miramos con mucha solidaridad con mucha preocupación por un lado nos convoca y nos evoca a otros momentos de nuestra historia como por ejemplo los ajustes durante el macrismo pero también nos 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 otros momentos ¿no? la crisis del 2001 ¿no? la rebelión en las calles y también la represión y la sangre ¿no? el costo humano el costo humano de las luchas hay que parar hay que parar hay que parar la masacre ¿no? y eso obviamente no es tan solo me parece toda la reserva moral del continente y del mundo se va a movilizar en estos días en torno a Colombia y desde Claxo obviamente siempre intentando con con lo humilde que somos pero haciendo lo que podemos Julián en vivo en vivo de las calles colombianas una protesta totalmente pacífica totalmente pacífica lo que se está viendo en estos momentos en las calles de Colombia vamos a ver otro testimonio Camila Ríos vocera de la juventud rebelde de Colombia en un video nos decía lo siguiente la situación la situación que atraviesa actualmente Colombia ha sido un proceso escalonado de movilización social y popular que encuentra sus antecedentes en la marcha en apoyo al acuerdo de paz en el año 2016 el paro nacional en el año 2019 y la migra indígena en el año 2020 las causas se acumulan en el marco de un sistema autoritario con la captura de las diferentes ramas y control del estado en alianza con sectores de derecha la militarización de la vida juvenil el incumplimiento de los acuerdos no solo con la insurgencia sino con el movimiento social y que se acumulan en el marco de un proyecto neoliberal y conservador que profundiza las desigualdades contando actualmente con 21 millones de personas en pobreza sin que se haya construido ningún tipo de garantía sumado a esto en el país se empieza a implementar y hablar de la reforma tributaria aún estando en el tercer pico de la pandemia generada por el COVID-19 contando con ello las diferentes situaciones que se presentan en el sistema de salud educación y laborales que acercan a la muerte de los sectores populares y que encuentran en el estado una represión una violencia policial y la militarización de nuestras vidas en Colombia nos están matando el 28 de abril a raíz de la reforma tributaria salimos a las calles los colombianos a exigir su retiro a exigir garantías de participación a exigir nuestros derechos a garantizar una vida plena en nuestros territorios y nuestros proyectos de vida aún así el estado nos respondió con violencia estatal y militarización muchos compañeros y compañeras se encuentran desaparecidos han sido asesinados a la orden del presidente Iván Duque y ahí veíamos la referencia de las juventudes Camila Ríos en este caso vocera de la juventud rebelde de Colombia con su testimonio viajamos rápidamente al Salvador y vamos a hablar con Roberto López integrante del comité directivo de Claxo mientras vemos las imágenes en vivo Roberto bienvenido nuevamente y un placer como siempre tenerte cómo se ve desde el Salvador otro país que nos genera preocupación porque en los últimos días ha tenido nuevos movimientos que también generaron motivación de declaraciones y de preocupación pero cómo se ve Colombia desde el Salvador Roberto López Gustavo un gusto saludarte y también saludar a toda la población colombiana que se mantiene muy activa ya y que están participando y manifestándose de manera muy impresionante desde acá de El Salvador vamos siguiendo con mucha atención todo lo que está sucediendo allá en Colombia sobre todo la información que nos llega a través de de nuestros contactos que tenemos sobre todo en Cali con la Universidad Javeriana de Cali ya que es como la universidad digamos hermana de la UCA en donde yo estoy aquí en El Salvador ya nos impresiona como digo la participación las manifestaciones la movilización social que hay pero también nos asusta mucho la represión que se está dando también en ese sentido por eso queremos manifestar nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo al pueblo colombiano ya que está manifestándose en las calles y que también se manifiesta por otros medios que nos parece importantísimo esa manifestación permanente y esa manifestación tan fuerte que se está dando y queremos sumarnos a las exigencias que se están haciendo una exigencia de justicia de verdad y queremos decirles que estamos también nosotros acá buscando la manera de sumarnos nos mantenemos como decía atentos y preocupados sobre todo por los derechos y respeto a los derechos humanos ya que es digamos uno de los temas que a nosotros nos interesa mucho observar en los procesos de movilización que se dan ya y especialmente de aquellas personas que son como más vulnerables en estas situaciones queremos pedir que no perdamos de vista y que no quitemos la mirada sobre los derechos humanos porque es importante especialmente queremos poner nuestro énfasis en la situación de los universitarios que están participando en estas protestas la situación de los estudiantes o académicos que están también participando y decirles que 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 ponemos a disposición nuestra nuestros medios también nuestros recursos universitarios para hacer eco de lo que están manifestando en colombia queremos también nosotros sumarlo de alguna manera ya queremos poner nuestros recursos a disposición para que sus voces puedan escucharse con fuerza y también puedan llegar lo más lejos lo más lejos posible e invitarles a que no se detengan porque colombia no está sola desde centroamérica también estamos queriendo sumarnos a lo que ustedes están haciendo roberto lópez desde el salvador te agradecemos enormemente por estas palabras y las tomamos también como propias estamos abrazándolos acompañándolos no están solos este es un poco el mensaje de este claxo por colombia gracias por el encuentro y gracias por tu palabra un abrazo roberto lópez desde el salvador hablando de colombia mientras tenemos las imágenes en vivo la verdad que es enorme la cantidad de mensajes y quería leer algunos de ellos red de mujeres del caribe presente vivo en el sur de colombia la ciudad de popayá en este momento las manifestaciones pacíficas están siendo atacadas por la esmad digo en este momento entienden la dimensión digo entienden esto de estar en las calles y que en algunos lugares en estos momentos está la situación de represión de ahí este llamado con estos hashtag con estas palabras claves nos queremos vivos nos queremos vivas que están dando vuelta un mensaje que me conmueveo profundamente porque tiene que ver con esto soy colombiana dice Gladys María Rivera González me conmueve profundamente este espacio de algún modo nos sentimos abrazados les contaré a mis amigos y familiares que un grupo llamado Claxo se tomó el tiempo de mirarnos y de pensar en nosotros profundamente conmovidos con mensajes de este estilo gracias a ustedes por estar del otro lado Tulio Rojas decano de Ciencias Sociales de la Universidad del Cauca nos dejó este mensaje soy Tulio Rojas Curieus profesor del Departamento de Antropología en la Universidad del Cauca en Popayán República de Colombia las raíces de la situación que hoy vivimos van más allá de la convocatoria al paro contra las distintas reformas que intenta adelantar el actual gobierno a saber reforma tributaria a la salud laboral pensional incluso van más allá de la declaratoria de emergencia a causa de la llamada COVID-19 cuando en 1991 se proclamó una nueva constitución muchos pensamos que las mentalidades en nuestra sociedad habían cambiado y estábamos frente a la construcción de una sociedad más justa equitativa y además respetuosa de la vida hoy sabemos que no ha sido así en septiembre del 2016 después de un proceso de conversaciones se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla más antigua de América muchas ilusiones y esperanzas volvieron a renacer sin embargo nuevamente los enemigos de la paz y de la equidad atacaron con fuerza estos acuerdos diferentes sectores arreciaron sus acciones en contra de la paz se incrementó el narcotráfico las acciones paramilitares rurales se multiplicaron se intensificó la persecución de líderes sociales en el campo y la ciudad hasta hoy contar con más de 828 líderes asesinados ahí estábamos escuchando a Tulio Rojas este decano de Ciencias Sociales de la Universidad del Cauca se dan cuenta la referencia de personas que nos dan su visión su análisis sobre lo que está sucediendo en Colombia claxo por Colombia si les parece mientras que seguimos viendo las imágenes de lo que sucede ahí en las calles colombianas entiendo que esto es de Bogotá me va a confirmar la producción seguramente es de Bogotá bueno ahí nos van a comentar en unos minutos de donde se trata de las imágenes de RT vamos a ver a otro testimonio el testimonio de Leopoldo Munera Departamento de Euridad Curricular de Ciencias Políticas de la Facultad de Derechos Ciencias Políticas y Sociales de Bogotá vamos a ver el testimonio El movimiento estudiantil de 2018 y 2019 y el paro nacional de este último año evidenciaron la inconformidad de muchos y variados grupos y organizaciones populares y de una parte importante de la población colombiana contra las políticas socialmente regresivas del gobierno de Iván Duque en temas como la reforma laboral y pensional o el holding financiero así como contra las acciones para entorpecer y ralentizar el proceso de paz frenar la aprobación de las leyes contra la corrupción o seguir con la privatización de la educación superior pública y de los recursos que debían destinarse a ella Sin embargo fue el manejo errático de la pandemia con su incremento de la pobreza y la desigualdad social que ya eran intolerables y la propuesta cínica de una reforma tributaria que hacía más gravosa la situación de los trabajadores asalariados y mantenía la mayoría de los beneficios para el gran capital lo que desató el paro de 2021 en el que han participado desde sus territorios diferentes sectores sociales organizaciones de jóvenes estudiantes trabajadores y trabajadoras indígenas mujeres desempleados afros campesinos o grupos cívicos y comunitarios ante la manifiesta pérdida de hegemonía particularmente por la debilitación del consenso que llevó al centro democrático a la presidencia decidieron acudir a la inconsistente y contradictoria hipótesis elaborada en Chile por un entomólogo neonazi de la existencia de una revolución molecular disipada dirigida desde una vanguardia inexistente que iba a destruir la sociedad colombiana la doctrina contrainsurgente que está detrás de ella convirtió imaginariamente la protesta social en una situación bélica y a los manifestantes en enemigos militares al tiempo que desató una represión indiscriminada y molecular la consecuencia es clara mil novecientas cincuenta y seis denuncias de violencia policial cuarenta de asesinatos por parte de quienes han pretendido controlar la movilización social doce de violencia sexual y más de ciento cuarenta detenidos desaparecidos la crisis humanitaria que hoy vive colombia también es responsabilidad de los estados dentro de la comunidad internacional pues por ejemplo han guardado silencio frente a los responsables del genocidio de la unión patriótica las seis mil cuatrocientas dos ejecuciones extrajudiciales denominadas falsos positivos y la violación sistemática de los derechos humanos en el país por parte de agentes estatales o paraestatales ahí estábamos viendo la palabra de leopoldo munera del departamento y área curricular de ciencia política de la universidad de la facultad de derechos ciencias políticas y sociales de bogotá también con su testimonio mientras vemos las calles de colombia en estos momentos vamos a escuchar un testimonio más mauricio archí la profesor de la universidad nacional de colombia investigador de cinep centro claxo que también nos dejó su testimonio con respecto a la situación en colombia desde el 28 de abril de este año 2021 colombia está viviendo una gran conmoción un gran paro nacional debido a problemas estructurales de vieja data como la inequidad la gran desigualdad social la pobreza la miseria el desempleo deterioro del medio ambiente la violencia contra líderes sociales contra desmovilizados contra sindicalistas etcétera además del deterioro por ejemplo en la convivencia ciudadana en las normas multiculturales que la constitución del 91 había garantizado además de todo eso la pandemia o el manejo de la pandemia terminó empeorando y deteriorando mucho más las condiciones en ese contexto una propuesta de reforma tributaria absolutamente improcedente injusta innecesaria inadecuada todos estos epítetos valen el único país del mundo el único gobierno que pretende en plena pandemia grabar a la población con impuestos por ejemplo funerarios al IVA etcétera ahí estábamos viendo el testimonio Mauricio Archila profesor de la Universidad Nacional de Colombia investigador de CINEP Centro Claxo que compartía también una reflexión respecto al momento que se está viviendo muchísimas gracias muchísimas gracias por todos 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 los mensajes miren gracias Claxo soy colombiana viviendo en Bolivia aprecio este espacio de solidaridad de generosidad con mi querido pueblo es clave la visibilización denuncia y pronunciamiento ante la vulneración de los derechos y el miedo generado por las armas de un estado narco paramilitar dice Lady Muñoz gracias Lady junto con muchísimos mensajes que están dando vuelta le doy la bienvenida desde la ciudad de Buenos Aires Argentina Pablo Bomaro qué tal Pablo responsable de los grupos de trabajo en Claxo y ahí me interesa porque muchísimos grupos de trabajo que estuvieron tremendamente activos en todo este tiempo del Claxo por Colombia en el vivo también vemos una movilización con características de las juventudes muy fuerte tuvimos varios referentes de las juventudes en esta en esta hora muy importantes que realmente también marcan es estar al frente ¿no? de esta protesta Pablo exactamente Gustavo a ver nos sumamos desde Claxo por supuesto desde investigación de Claxo las becas pero sobre todo como vos dijiste los grupos de trabajo de Claxo ¿no? hay más de 40 grupos de digamos trabajo Claxo que expresan a más de 3.000 investigadores que se han pronunciado justamente por un lado solidariándose solidariándose perdón a esta hora a 15 horas más tarde que en Colombia y a esta hora uno ya está un poco un poco mal pero digo expresando solidaridad con las manifestaciones con las personas movilizadas sobre todo como vos decías con las juventudes fuertemente y también repudiando la represión hay una de esas declaraciones que creo que es particularmente importante porque agrupa a 32 grupos de trabajo hay 32 grupos que se han articulado hay más de 40 que se han pronunciado pero de esos 40 hay 32 que se han articulado en una única declaración que han consensuado entre todos ellos 32 grupos son casi 2.000 investigadores y digo entonces entre ellos han consensuado una única declaración que justamente se llama en solidaridad con el pueblo colombiano y en repudio de la represión entonces creo que los grupos de trabajo de Claxo tienen han tenido y van a seguir teniendo un protagonismo no solo las movilizaciones sin duda no solo la interpretación de las causas de las movilizaciones como muchos colegas colombianos han expresado bueno a qué se debe esta gran persistencia y esta gran masividad de movilizaciones cada vez más multitudinarias y cada vez más creativas también y más persistentes en la ocupación de las calles a pesar de la represión pero digo entonces no solo en la solidaridad no solo en la reflexión sino también en las calles porque muchos integrantes de los grupos muchos integrantes de la red Claxo como vimos hoy con los centros miembros colombianos que se han sumado a esta transmisión en vivo están en las calles manifestándose y actuando justamente para lograr una digamos Colombia y una América Latina ojalá mucho más justa mucho más democrática mucho más solidaria mucho más libre y a donde manifestarse y expresar la disidencia o la protesta no sean causales de represión de persecución o hasta de muerte ¿no? Pablo agradecerte por tus palabras y por la reflexión relacionada con los grupos de trabajo tan activos en la red Claxo tan fundamentales en la generación de conocimiento pero también la postura crítica en contra de las desigualdades de las situaciones de irregularidad que muchas veces viven los pueblos de nuestra América gracias por este encuentro Pablo a vos Gustavo y un abrazo solidario para todo el pueblo colombiano y todos los investigadores de la red Claxo Colombia gracias Pablo Bomaro director de investigación responsable de los grupos de trabajo también estaba aquí con nosotros y nos traía un poco la voz de los grupos de trabajo y este comunicado conjunto tan importante de cantidad de gente tenemos un testimonio más Consuelo Humada profesora de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad Externado de Colombia también nos dijo lo siguiente un saludo para todos y todas desde Colombia que ni llevamos tiempos buscando un mundo mejor un mundo más justo una sociedad más justa en Colombia un cambio social esta oportunidad de participar en la movilización social que ya cumplió 15 días en Colombia ha sido una experiencia muy satisfactoria en realidad es una movilización que se inició el 21 de noviembre del 2019 cuando al igual que en Chile todos los sectores de la sociedad al llamado del Comité Nacional de Paro se unieron para protestar o nos unimos para protestar contra las nefastas políticas económicas y sociales del gobierno de Duque contra el incumplimiento al acuerdo de paz durante la pandemia en realidad la situación se agravó el nefasto manejo de la situación por parte del gobierno la crisis económica la crisis sanitaria sanitaria son gravísimas y el gobierno no destinó recursos a apoyar a los sectores que generan empleo por ejemplo las pymes y las mipymes la mayoría de la gente está en unas condiciones de pobreza muy altas que se han incrementado con la pandemia y el dinero se ha quedado fundamentalmente en el sector financiero al tiempo con eso se ha dado una campaña sistemática de exterminio de líderes y lideresas sociales y de excombatientes de las FARC todas las noches al igual que se cuenta el número de muertos por la pandemia se cuenta el número de asesinados entre líderes y lideresas sociales esta movilización ha traído ya sus resultados hemos obtenido ya unos resultados muy importantes el gobierno se dio obligado a retirar la reforma tributaria una reforma absolutamente nefasta que pretendía salir de la crisis a punta de cobrarle a los trabajadores más impuestos a los trabajadores y a los sectores populares mediante los impuestos indirectos que se pretendían aumentar logró también que dos ministros fueran retirados y que el gobierno hable en este momento de negociar no quería ni siquiera plantear el término la reacción internacional el apoyo internacional ha sido impresionante y necesitamos los colombianos y colombianas que todos los latinoamericanos y los demócratas del mundo entero nos sigan apoyando porque tenemos que ser capaces de derrotar estas políticas nefastas del gobierno de Duque Uribe ahí estábamos viendo Consuelo Ahumada profesora de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad Externado de Colombia realmente también un testimonio muy importante estamos llegando al fin de este programa pero no al fin de la posibilidad de seguir hablando de Colombia de la posibilidad de seguir reflexionando sobre lo que sucede ahí pero sobre todo diciendo que estamos ahí que estamos muy preocupados muy angustiados por lo que vemos y por lo que sabemos que está pasando en Colombia este programa se realizó gracias a un enorme trabajo un enorme trabajo de todo el equipo de Claxo de todos los sectores de Claxo de toda la gran red de que es Claxo centros miembros redes asociadas integrantes del comité directivo integrantes de la Secretaría Ejecutiva de Claxo y el equipo de comunicación bueno Guido Fontana Eric Domer Noelia Cross y Marcelo Yardino Sebastián Higa Jimena Sassas Sofía Lorenzón Alejandro González Tomás Pombergés Cristian Iturricha bueno también también la posibilidad de tener toda esa gente que está integrando Claxo y que permitió que hoy hagamos un programa como me parece que debía ser hecho la posibilidad de contar lo que sucede en Colombia así que gracias a todo el gran equipo de Claxo que permitió que se hiciese esto y nos parecía que era muy importante terminar el programa del día de hoy con el testimonio de Piedad Ortega lo escuchamos hace un ratito ella decidió leernos un poema con respecto a los asesinados y las asesinadas en Colombia ella es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y nos lee un poema de su autoría Piedad Ortega entonces para cerrar el Claxo por Colombia recuerden a través de las redes Claxo.org en Claxo por Colombia dentro de Claxo.org van a encontrar muchísimo más material les agradecemos mucho por este encuentro mi nombre es Gustavo Lema y nos volvemos a encontrar en una semana en el Info Claxo cuando nos volvamos a cruzar para seguir pensando nuestra América chau hasta la próxima muchas gracias quiero ofrecer este poema en homenaje a las madres que en el contexto del proceso de movilización y de paro que se viene llevando a cabo en Colombia han perdido a sus hijos han perdido a sus hijas y que también hoy están buscando a sus hijos e hijas desaparecidas a estas madres porque hacen parte también de mis entrañas este canto fúnebre hasta cuando seguir vistiendo de cenizas los cuerpos de nuestros hijos e hijas cuantas sonrisas se siguen quedando pegadas en el asfalto cuantos soles desolados regados a la sombra de una bota militar cuantos paisajes necesitamos para pintar el dolor del despojo del desespero del desarraigo de la desesperanza cuantas mañanas podridas entre la niebla podremos soportar ya no tenemos algodón para limpiar tanta sangre ayúdenme a vomitar este presente de oscuras madrugadas ayúdenme con un poco de aire ayúdenme a vestir estos tiempos con sus rebeldías juveniles regálenme un abrazo porque hoy tantos abrazos ya no están con nosotros y nosotras y nosotras 10 10 10 10 11 12 12 14 15